Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo video de opinión así como en el anterior que fue del Nintendo Labo en el que no hay mucho guión y en el que quiero expresar lo que opino acerca de cierto tema, así como lo hice en el anterior video del Nintendo Labo que tuvo mucho apoyo y de verdad muchas gracias se vio que les gustó bastante así que bueno aquí traje otro video en el que vamos a, voy a dar mi opinión acerca de el tema que ha surgido estos últimos días esta misma semana que acaba de pasar sobre los rumores del Metroid Prime 4 que está siendo desarrollado por Bandai Namco así que bueno como digo un video va a ser tranquilo nada más conversando, voy a poner de fondo seguramente algunas imágenes del gameplay que grabé del Prime de los tres juegos de la trilogía Prime porque bueno lo que me interesa es lo que yo vaya comentando, lo que les vaya diciendo y también seguramente algunas imágenes de la fuente del rumor de este que surgió que fue nada más y nada menos que de Eurogamer así que bueno va a ser nada más dando mi opinión acerca de este rumor y de bueno como reaccionó las personas acerca de esto así que bueno si alguien está esperando que no sé que venga aquí a confirmar un rumor o algo así lo siento este video no va de eso yo en ningún momento voy a traer un video que esté confirmando un rumor o inventándome cualquier cosa absolutamente nada de eso sino que voy a hablar de lo que me interesa así que bueno vamos a comenzar que estoy aquí hablando demasiado este hombre se está yendo por las ramas así que bueno que es este rumor de que estoy hablando de que Bandai Namco está produciendo supuestamente Metroid Prime 4 recordemos que en el E3 del año pasado del 2017 se anunció rápidamente fue nada más un teaser donde se mostró el título que Metroid Prime 4 estaba siendo desarrollado para Nintendo Switch y que bueno Nintendo confirmó que Retro Studios que es la encargada que fue la encargada de la trilogía anterior no es la que está desarrollando esta nueva entrega sino que es un nuevo equipo que decían ellos que era muy talentoso y tal pero era un todo un misterio así que bueno empezó a generarse esa especulación de qué pasó con Retro Studios que cuál va a ser la nueva empresa y tal y surgió en ese entonces hace ya bastante tiempo viene este rumor de que Bandai es la que está desarrollando este nuevo Metroid eso ya viene desde hace tiempo de hecho desde creo que fue poco tiempo después de que se anunció en el E3 empezó a surgir este rumor curiosamente de que Bandai es la que está desarrollando este juego que fue justamente el rumor que surgió hace nada por eso es que da ciertas cosas que pensar acerca de que oye volvió a surgir este rumor y justamente con la misma empresa pero bueno que es este rumor del que estoy hablando que surgió hace unos días me refiero a un post que publicó Eurogamer en su página web acerca de que ellos según sus fuentes confirmaban de que si efectivamente Bandai estaba siendo la desarrolladora que estaba encargada de Metroid Prime 4 y específicamente Bandai Namco Singapur entonces la noticia va básicamente de que según sus fuentes de las cuales no dicen quiénes son no dicen absolutamente nada dicen que sí que le han confirmado por todos lados que sí que es Bandai la que esto lo está desarrollando y que el equipo está conformado por miembros de la antigua LucasArts Singapur que estaban encargados de un juego que se canceló de Star Wars que se llamaba Star Wars 1313 que se canceló ya hace un tiempo y que bueno esta publicación donde ellos mismos confirman entre comillas que Bandai está desarrollando esto viene de que han estado surgiendo muchos rumores mucha especulación la gente está hablando mucho de este tema y sobre todo porque en verdad según ellos la propia empresa como tal no estaba ocultando mucho que están desarrollando un título triple A exclusivo para la Nintendo Switch y esto viene de la página Press Start que asegura que los miembros de este grupo de Bandai están desarrollando en secreto un juego secreto que es un título triple A exclusivo para la Nintendo Switch y además de esto en la página de LinkedIn en la descripción de trabajo de Bandai Namco Singapur aparecía un juego que estaba en desarrollo exclusivo para la Nintendo Switch que era un first person shooter slash adventure entonces ahí empezó todo el rumor de que ese tenía que ser el Metroid Prime 4 y de ahí empieza a desembocar toda esta publicación de Eurogamer donde ellos lo aseguran ahora que pasa esta publicación fue hecha el 9 de febrero hoy estamos a día 12 el día que lo estoy grabando este video y bueno curiosamente al día siguiente cambian la publicación bueno al día siguiente unas horas después no se cumplió las 24 horas y la publicación cambió y resulta que ahora ya no es Bandai Singapur la que está desarrollando Metroid Prime 4 sino Bandai Japón entonces uno se queda como que hey que pasó aquí o sea primero me dices que es Singapur y ahora me dices que no que es Japón entonces ahí la cosa empieza como que a oler mal y que no te den fuentes que según ellos le han confirmado entonces ahí la cosa empieza a oler mal pero bueno la cosa es que la gente vio este rumor y ya empezó automáticamente a hablar de todo esto algunos empezaron a hablar bien otros a hablar mal de esta noticia confirmándolo ya directamente confirmando que efectivamente es Bandai que yo no niego que sea Bandai de hecho es muy muy probable que sea Bandai pero esto no deja de ser un rumor y la mayoría de las personas directamente ya entraron en el tren del hype y oye ya estamos cayendo otra vez en lo que estaba hablando en el anterior video del Nintendo Labo el tema de los rumores de que la gente se los empieza a creer y después sacan sus propias conclusiones se hypean y entonces ocurre el problema de que luego cuando no presentan lo que ellos esperaban entonces empiezan los insultos así que bueno yo personalmente pienso que no deberíamos llevarnos por este rumor deberíamos llevar la cosa con calma y esperar un anuncio oficial porque no es más que un rumor por más de que ellos digan que sí que lo están asegurando que tiene sus fuentes al final no sabemos nada de esas fuentes entonces al final es información que no está verificada no tenemos como verificarla y puede que en verdad sea una confusión que sea un rumor simplemente y ahí es donde quede la cosa entonces no podemos estar llevándonos siempre por el rumor de que no porque ellos han acertado en tal cosa que han fallado en tal cosa son rumores son rumores nada más y no podemos llevarnos por ellos ahora fuera de este tema vamos a suponer en un hipotético caso en el que sea real este rumor de que bandai esté desarrollando a de que esté desarrollando metroid prime 4 vamos a suponer que esto sí sea real que pienso yo de esto que me parece de que no sea retroestudios sino de que es ahora bandai u otra empresa independientemente de la empresa que sea que me parece bueno que es a lo que yo quería llegar que me parece bueno personalmente yo no tengo ningún inconveniente con que sea bandai la que esté desarrollando metroid prime 4 en un hipotético caso estamos hablando de un hipotético caso ya que no lo estoy confirmando ni nada de eso yo no creo en este rumor es muy probable pero yo no quiero basarme en este rumor no creo en este pero en un hipotético caso que me parece a mí no me parece mal bandai es una empresa con experiencia que sabe lo que hace y es un proyecto que está supervisado por nintendo y evidentemente nintendo no va a dejar morir una ip importante para ellos ellos van a estar supervisando lo de que todo esté según sus estándares de calidad yo no tengo miedo en que vayan a hacer un juego de mala calidad porque bueno como digo bandai es una empresa que tiene experiencia ya ha trabajado antes con nintendo recordemos que bandai ha trabajado hace poco en lo que es pokén el juego de pelea de pokémon que está en nintendo wii y en nintendo switch el port el pokémon pokém tournament x y también trabajó estoy hablando de los proyectos más más recientes de nintendo en los que trabajaron en conjunto también bandai trabajó en el smash 4 el smash de switch y de 3ds así que tampoco es que nintendo se lleve mal con bandai y no hacen un mal trabajo así que en esa parte en ese apartado técnico yo no tengo ningún miedo acerca de que lo haga bandai ni ninguna otra empresa en verdad a mí no me interesa si lo hace retroestudios si lo hace bandai quien lo haga si lo hace nintendo no me interesa a mí no me interesa absolutamente nada de eso simplemente a mí lo que me importa es que el resultado final sea favorable de que haga un juego en condiciones que esté a la altura de lo que se promete o de lo que se mostró en otras entregas anteriores yo quiero un juego que esté a la altura así que a mí personalmente no me interesa lo que la empresa que lo haga simplemente yo juzgaré el juego cuando lo vea cuando salga cuando se pueda jugar entonces ahí es cuando verdaderamente podremos juzgar si la empresa hizo bien su trabajo o no así que bueno no me interesa si lo hace bandai o si lo hace retroestudios de hecho en verdad retroestudios yo no creo que ya estuviese capacitada para hacer el metroid prime el siguiente metroid prime ya que el verdadero equipo que hizo la trilogía prime ya no está en retroestudios ya no está ya todos se separaron cada uno por su lado algunos formaron una empresa aparte entonces ese equipo principal que creó en la trilogía prime ya no está para crear una nueva entrega que uno pueda decir que bueno van a traer la esencia de los originales porque son el mismo equipo ya no son el mismo equipo o sea aunque sea la misma empresa ya no es el mismo equipo entonces quizás es lo más acertado el darle la IP a una nueva empresa para que pueda crear esta nueva entrega que de por sí se supone que tendrá un enfoque distinto ya que como tal la historia de la trilogía ya cortó en el 3 o es lo que se supone, se supone entre comillas porque no lo sé, no lo sé simplemente son especulaciones mías pero es lo que digo, a mi yo en verdad pienso que está bien que no se lo hayan dado a retroestudios e inclusive hace poco le hicieron una entrevista a un miembro del equipo de la trilogía prime que estuvo en retroestudios y bueno él decía que no estaba mal, él no veía mal que le dieran la IP a una nueva empresa porque quizás era lo mejor ya que en retroestudios cuando hicieron la trilogía prime hubo muchos problemas al hacerlo hubo muchos errores, entonces él ve que bueno que quizás dárselo a una empresa diferente le dé un aire fresco a esta subsaga de Metroid aunque si es cierto que también dijo que como que de cierta forma se sintió un poco herido porque ya no era una IP de retroestudios y él lo sentía como si fuese algo parte de esa empresa, de esa compañía bueno de ese pequeño estudio, así que bueno es lo que hay, las cosas cambian, a veces hay que darle los proyectos a uno nuevo equipo y pese a todo luego pensó bien la cosa, que es lo que él dice, que luego pensó bien la situación y fue cuando dijo que bueno que lo veía bien, que está bien que se lo dieran otra empresa pero bueno, que es lo que a mí me interesa del Metroid Prime 4, me interesa que hagan un juego, la empresa que lo esté haciendo, sea cual sea que haga un juego que esté en condiciones y que entiendan bien la esencia del prime porque uno de mis miedos es de que no entiendan la esencia verdadera de lo que es la trilogía prime de lo que es el gameplay de un Metroid Prime y cometan el mismo error que pasó con Metroid Prime Hunters de la DS que para mí es el peor Metroid que hay, porque es muy pobre, la exploración es muy muy pobre, todo es muy pobre en general aunque el multiplayer es muy muy bueno, lo recomiendo bastante jugarlo porque es muy muy bueno pero en lo que es los términos generales del juego, es un juego muy malo, muy pobre, es divertido y técnicamente pienso que es bastante destacable que hayan podido meter un Metroid Prime en una DS o sea, es algo asombroso lo que hicieron, eso fue magia negra, pero bueno, a nivel de lo que es un juego de los prime no llegó a la altura, se convirtió más en un first person shooter más que un first person adventure que es lo que es el género de los prime, así que bueno, ese es mi miedo de que la empresa que lo esté haciendo no entienda bien esa esencia y hagan algo que no es, porque bueno, lo que dije antes de que en una página de trabajo o en la descripción de trabajo en Bandai Namco sale lo de que first person shooter adventure ese shooter ahí como que me tocó y me da ese miedo, ese es el único miedo que yo tengo de verdad de que hagan, no entiendan bien las cosas, pero yo creo que sinceramente que sea la empresa que lo vaya a hacer está siendo supervisada por Nintendo y que seguramente harán un buen trabajo siempre y cuando, bueno, entiendan bien lo que estén haciendo y ese tipo de cosas así que bueno, me he extendido demasiado, estaba hablando muchas pistoladas pero bueno, quería expresar un poco lo que me parece a mí de esta noticia, de este rumor porque no deja de ser un rumor simplemente y bueno, que es lo que pienso acerca de si me parece bien que lo haga Bandai o que lo haga otra empresa, si me parece mal, como yo lo veo yo lo veo bien, no tengo ningún inconveniente con eso y no nos dejemos influenciar por los rumores es un rumor nada más, no hay por qué darle demasiada importancia hay que, bueno, no está de más verlo, porque es muy probable, la verdad es que es muy muy probable ya que no es la primera vez que Bandai sale a flote en este tema pero bueno, no deja de ser un rumor y no hay que sacar conclusiones antes de tiempo es mejor esperar un pronunciamiento oficial de Nintendo que estar ya sacando conclusiones, hablando bien o mal del juego y empezar a hypearnos, porque señores, eso es malo eso es malo, o sea, no es malo hypearse pero es malo cuando lo haces en exceso y luego te pones las expectativas demasiado arriba y después te caes, porque después te vas a caer es muy difícil que un juego alcance las expectativas de alguien que se las pone demasiado altas así que es eso lo veo todo muy bien, ok, me parece excelente pero no nos dejemos llevar por los rumores así que bueno, esta es mi opinión acerca de este tema tienen aquí abajo en la descripción la fuente oficial de Eurogamer donde se publicó este post y voy a ver si también consigo la fuente de la entrevista que le hicieron a uno de los miembros del equipo antiguo de la trilogía Prime de Retro Studios y lo voy a dejar aquí también en la descripción para que tengan ahí la fuente oficial de donde estoy sacando todo lo que estoy hablando así que bueno, nada más, espero que les haya gustado esta pequeña charla que he tenido aquí hablando de lo que me parece todo esto y bueno, me gustaría que dejaran en comentarios que les parece a ustedes esta noticia este rumor que les parece que otra empresa esté haciendo el Metroid Prime 4 y también si les gustan estos videos que son más tranquilos más hablar acerca de lo que opino y así ayudarme a saber que les gusta y traer más seguido este tipo de contenido así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no olvides dejar un buen like si el video te ha gustado y nos vemos en la siguiente con más ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!